La Bailadora 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rompanse, mi padre! ¡El Perú y todo! ¡Rómanos! ¡Y... ¡Vamos! ¡Ven aquí, que de arriba, che! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven aquí, que de arriba... Repita la carita más Vayamos a la fiesta Pa' que remane una tumba más Y suena Suena ese ojo Suena ese marido Y mira que triste de vida Y suena ese ojo más Podría que irse botas Para zapatitos No se olvide zapatitos Donde quiera que estés Muchas gracias amigo ¡Ayuda! ¡Ayuda! Un poco quitar la noche ¡Bajote! 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 Chau, 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 gracias a todos, hola, hola, amigos, así fue el show en vivo de Pablo Río y su mamá, chau, 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 gracias, y será cuando siempre, chau, 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 chau. Chau, 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 chau,iction arrebat al sueño, chau, muchas gracias.